Ejejeje Muy buenas a todos, soy Helldog Ejeje Y estamos... Uy, esto se ha quedado pinzado Oh Ha petado un momento, no sé por qué En fin, Trollface Quest 2 Que ya me habéis dicho cómo Que es manteniendo y bajando Es que a mí no me times Esto es un timo, tío Me lo dijisteis vosotros, eh, yo ni idea ¿Qué pasa aquí? Ah, tengo que hacer parejas Ah Vale Me estás timando Mira Es que sabía que Sabía que me iban a timar Sabía que me iban a atinar Siguiente Salta Pollo Ah, pues no Pensaba que el pollo haría algo ¿Por qué me está petando el navegador, tío? A ver que quite cosas En general No te puedo pegar o algo Eh ¿Por qué le doy aquí salta? No sé, arrastrando o bajando esto No Yo ya pruebo a arrastrar, simplemente Ahí va Sí, sí, sí Te ríes mucho Eh... ¿Cómo se...? No Aquí Para salir Para que esté otra vez el pollo Pero es que no parece que haga nada, ¿no? A ver ¿Puedo saltar y darle? No Me estás poniendo los nervios No quiero tirar al pollo por si acaso El gorro No hay algo en los edificios Es que esto... ¿Cómo es posible que todo? Ah, aquí salta el tío No es justo Esto es para el pollo No quiero... ¿Aquí no? No puedo hacer que se caiga o algo Uy, qué rabia me estás dando, tío La orejica No Y es que el pollo nace... No sé por qué tengo la manía yo De que va a ser algo del pollo, tío Ay, cómo odio quedarme atascado en este juego De verdad lo digo, eh Es que por mucho que... Es que el pollo no me sirve ¿Qué hago, tío? Es que no sé cómo hacerlo, eh ¿Por qué el pollo no llega, tío? ¿No te puedes subir tú aquí? O sea, arrastrando o algo Es que... ¡No! La pantalla Siempre enseño lo que hay alrededor sin querer, tío Es que es la rueda del ratón Que se me vuelve loca Por favor ¡Quiero el caramelo! Dale aquí Es que si... No puedo mantenerlo pulsado a este Otra vez Su salta ¿Por qué eso no me ha salido antes? ¿Estás de broma? Pero... Es que ahí le he hecho 50 millones de clics No me entimes Bueno, vale Lo que tú digas Tú Para esto o algo Titanic No Ah, no Trolololanic Vale Tú, salta o algo Yo de verdad que... Es que... En fin Hay niveles que escapan de mi lógica Vale Así no es, ¿no? Vale Si hago el pollo Dice algo No puedo arrastrarlo ¿O no? Yo que sé Vamos a mirar cada píxel Que parece No hay nada por aquí No hay nada Tío ¡Ah! ¡Pero escapa o algo, tontaco! No puedo darle al pájaro después Y así No Pobrecito Si se lo van a comer veces, macho ¡Pobrecito! No sé qué hacer con él, tío Así no es Pero bueno En lo del caramelo Le he echado 50 millones de clics al caramelo Y no ha pasado nada En la aleta Sí, sí, sí En la aleta, sí Casi Heldo, casi No hay algo que puedas hacer tú Eso no Te puedes meter bajo el agua Es un tiburón No creo que sirva de mucho, ¿no? Pero Yo qué sé No Esto Me molesta mucho que esté Esto de aquí Y esto de aquí Porque hay veces No sé qué nivel era Que había una cosita justo aquí Y me molesta mucho No entiendo Lo que me da rabia Es que me quedo atascado Y que me quedo un buen rato Te metes el dedo en el ojo Tampoco es Vale Otra vez Le he dado sin pensar Directamente Level 13 No No te muevas Siempre se me Mueve la pantalla Tío, ahí quieto No, es que si le doy al labio Es que lo mismo Tío, pájaro Hazle algo Hazle algo ¿A ti no te puedo agachar? No Como si fuera la torre Y yo qué sé Como me timan todo el rato Tampoco puedo hacer nada con este Es que tú tienes El pájaro tiene que hacer algo Se cagó en la cara o algo A ver si sirve Tío ¿Qué tengo que hacer? Es que no hay nada a lo que hacerle click La cara tontaco este No, el pájaro parece que pasa a mí Y este es que le he dado click ya en todos lados La nariz La nariz Helllock, la nariz Sí, sí, sí Nariz Un tiburón, anda que Venga Bueno, hey Hemos avanzado Vale Ya soy feliz No Entonces Ah Vale Supongo ¿Qué pasa? Sí, son las 11 y 5 ¿Qué? Party rock Aquí hay algo Ah, tendrá que coincidir No ¿Ah, sí? Hay algo más a lo que puede hacerle click Esto solo levanta y sí Da igual que le dé No puedo arrastrar No puedo arrastrar, no puedo hacer nada parece Aquí hay algo ¿Qué es esto? No me he enterado muy bien que he hecho Pero vale Tiene frío, chico Que sube la temperatura Ay, 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 ay Ya decía yo Ok Tú no avanzas o algo Yay ¿Qué pasa? ¿Qué crees aquí? Mierda para ti No Hay algo que puede hacerle Oh, que puedo entrar Vale Esto ha sido fácil Comparado con nosotros Venga Está aquí Venga En serio Ahora está en medio Esto no se puede seguir con la vista Esto no creo que sea así Habrá que hacer algo Tú, haz algo Ah, ya está Gracias Supongo Pensaba que había algo más No quiero no moverte pantalla Tío, ¿no sale nunca esta o qué? Que no, que no, que no Que la que yo elijo nunca es Uf, que rabia me estás dando, tío No puedo hacerle click a algo Yo que sé Es que hay que fijarse en todo Oh Serás tramposo Vale Como hay que fijarse en todo Tú, apaga eso Ay, que no funciona Tú Aquí, apaga Oye, que Ya, o qué Haz algo, pollo Madre mía El pollo este me sirve menos a mí Si le hago muchos clicks Como que se buguea o algo No hay nada por aquí Esto no se puede abrir Para meter el suavizante o algo Yo que sé No Que esto no Aquí puedo hacer click Entonces Ah, que lo mantengo pulsado Y sonríes ¿Te parece normal Meterte en una lavadora, animal? Dale Ah, ¿por qué fallo Si yo quiero el pollo? Manual no me sirve tampoco No, aquí no tiene nada Viendo cómo son los niveles estos Estos no tendrán nada que ver con la máquina de traga perros ¿Qué verás tú? No No, no, no Manual seguro Oh Otra vez Espera Hacemos manual Ya Era bastante Se veía venir En cuanto he visto que he podido girar eso ¿Qué pasa? Nos vamos a una cerveza ¿Cómo? Y la tercera no se la bebe ¡El pollo! Madre mía Si me ha servido de algo y todo Oye, que estamos en el último nivel Con la tontería, ¿eh? Pío a la espada ¿No? La granada Morimos todos No me sirve, ¿no? Necesito la llave Supongo Vale Lanzacohetes tampoco ¡Pollo! Madre mía, pollo Mira que tienes que hacer pocas cosas Bueno, me ha servido de algo Pero No Estoy viendo A ver si puedo arrastrar No Te llora Ya está So what? Tenemos llave Tenemos cofre ¡Tenemos pollo! Pues vale Si pongo el cursor encima de esto Se ríe Te pincho un ojo Con la leche En fin Vamos a dejarlo por aquí Este ha sido más complicado que el uno, ¿eh? Bastante La verdad Pero bueno Espero que os haya gustado Que seré el favorito Es que me ha ido un montón Esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ninoni! ¡Dala, like si está gustado! Y si quieres suscribirte al canal ¡Ninoni! ¡Dala, like, mada, faka! ¡Ninoni! ¡Dala, like, mada, faka! ¡Ninoni! ¡Dala, like, si está gustado! Y favorito si está gustado más ¡Nin, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni!